¿Qué? 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 Ok, Missy McKayna. Solo una última escena para que Jasmine Boyne, superespía, quede terminada. Y pueda ir a mi casa a tomar un baño de burbujas. ¡Todos vayan a disfrazarse! Yo, Dr. Nasty, al fin derroté a esa espía entrometida, Jasmine Boyne. Ahora, el exquisito rubí carmesí es mío para saber. ¡Siempre! Guardia, hazme un favor y pon esto en mi caja fuerte, ¿sí? Para que pueda mirarlo más tarde. Gracias, Dr. Nasty, por guardar esto para mí. ¿Jasmine Boyne? Un momento, juraría que el Dr. Nasty se suponía que ganaría hoy. Es película de Jasmine Boyne, siempre gana. ¿Qué? ¡Ya veremos eso! ¿Y a dónde crees que vas con mí, Ruby? Vamos, McKayna. Es una película de Jasmine Boyne. Ambas sabemos que ella siempre gana. No, podría estar más de acuerdo. El nombre es Boyne, Jasmine Boyne. Bueno, dos pueden jugar ese juego. Eh, chicas, apeguense al guión. Ya quiero tomar mi baño. Si supieras algo sobre los rubíes. Sabrías que este es falso. Y este es el verdadero rubí carmesí. Yo misma lo hice. Bueno, puede que tengas el rubí carmesí, pero yo soy... ...a un hipnotizador. Y puedo hacer que entres en trance para que me lo devuelvas. ¡Es mío! ¡Devuelvanelo! ¡Es mío! ¡Devuélvanelo! ¡Es mío! ¡Devuelvanelo! ¡Demelo! ¡Demelo! ¡A favor! ¡Dálelo! ¡Basta! Soy Golden Tusk, el más malvado villano de todos. Si no van a terminar esta película, entonces yo lo haré. ¡Devuélvenos el rubí, Golden Tusk! Solo Jasmine Boy puede detenerme. Oye, Golden Tusk, si crees que una Jasmine Boy es ruda, espera a que veas. ¡A dos Jasmine Boy! ¿Dos superespías? ¡Es como un super duper espía! ¡Ay! ¡Mi única debilidad! ¡Quedar atrapado bajo una pila de bolas revolucionarias! ¡Lo logramos! ¡Enhorabuena, Jasmine Boy! ¡Y felicidades a ti también, Jasmine Boy! ¡Volveré, Jasmine Boy! ¡Volveré! Después de mi baño de burbujas.